Arta Squad, con este vídeo os lo juro que mis pantalones han pasado de estar secos a estar más mojados que nunca. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a parar el carro, vamos a dejar de discutir entre nosotras. Esto va contra Arta. Tenemos que hacer algo para que Arta se pare de esas chicas porque es que me dan una mala espina que flipa, o sea, pero de verdad. Lo que podemos hacer, vamos a ver, Claudia, estoy pensando que podemos hacer como una venganza, Arta, por habernos dejado con la chica esa por todo lo que nos ha hecho, Claudia, que la verdad es que nos ha hecho bastante. Y a mí me ha hecho daño. Señorita Suisi, lo que se me acaba de ocurrir, vas a flipar, o sea, vas a flipar con la idea que acabo de tener. ¿Y si le damos celos a Arta de alguna manera en la que él se separe de las chicas y se vuelva a juntar con nosotras? Madre mía, Claudia, no he escuchado mejor cosa en mi vida. ¿Y sabes qué? Te tengo que presentar a una persona bastante especial en mi vida, pues te tengo que presentar a Daironcito. No tengo ni idea de lo que me estás hablando, o sea, así de claro te lo digo. Cuéntame, cuéntame, dame datillos por ahí. Pues mira, Claudia, pues te lo voy a presentar y piensa lo que tú quieras de él. Hola, Daironcito. Hola, señorita Suisi, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, aquí, tirando como siempre. Pues mira, te voy a presentar a una amiga muy amiga mía que se llama Claudia, que está aquí. Daironcito, Claudia. Claudia, Daironcito. Pero vamos a ver, vamos a ver. A mí de repente me acabas de invitar a este tal Daironcito y yo no entiendo nada. Cuéntame, ¿quién es? Pues preséntate, Daironcito. Pues me llamo Daironcito, para los amigos Dairon, y bueno, soy amigo de Suisi, soy un buen amigo de Suisi. Amigo, bueno. Vale, sí, dejémoslo en amigo. No, no, no. Sí, dejémoslo en amigo. ¿Cómo que amigo? ¿Ese amigo ha sonado más falso que harta? Y mira que ya has decidido, o sea, así de claro te lo digo. Eh, Daironcito, pues bueno, es súper cariñoso, se porta súper bien conmigo y pues la verdad es que es bastante buena persona. Pero no, no, no sois novios, eh. Pero solo, solo imaginación es mía. No, no, no. No, no. No, para nada, chicos, para nada, eh. Que no, eh, Claudia. No, no, no pienses eso, eh. Que no. O sea, Suisi, yo solo te digo que darle te los harta de esta manera, yo creo que es la peor. Suisi, es una idea de mierda, o sea, me cae súper mal de Daironcito. Así de claro te lo digo ahora. ¿Qué? ¿Pero qué dice Claudia? ¿Qué haces? Pero ahora mismo lo más importante no es eso. Claudia, ¿qué vas a estar contando? Te callas, te callas ya, te callas ya. ¿Cómo te puede caer más Daironcito si no has dicho nada malo? No he dicho nada, nada malo, no te ha hecho nada, ni te ha hecho nada. Solo he dicho cosas buenas de él. Señorita Suisi, las cuales te las digo claritas. Daironcito no me gusta un pelo y ya está. Pues mira, Pity, ¿sabes qué te digo? Que te den, o sea, literalmente que te den paso. ¿Qué? ¡Hostia! Bueno, pues ahora que se ha ido, ¿me puedes explicar quién es harta o qué? Chicos, tengo muy buenas noticias para vosotros. Ahora mismo en YouTube estamos creciendo más que nunca. La Harta Squad se está expandiendo, pero muchísimo. Por todo el mundo, por España, por Asia, por Japón, por cualquier país, por Chile, por Argentina, por todos. Así que si todavía tú no estás en la Harta Squad, vas a perderte muchísimas cosas. La gente que está suscrita disfruta de contenido diario súper, súper interesante como este vídeo. ¡Diario! Así que, amigos, para disfrutar de todo eso, no olvides suscribirse y pegarle un pedazo de botón arriba. Y también, chicos, la mejor manera de demostrar que sois del Harta Squad es utilizando el código Harta. De verdad, muchísimas gracias a toda la gente que me apoya, ya que sois espectaculares. Y muchísimas gracias por ver mis vídeos. Y ahora sí que sí, vamos a disfrutar todos juntos viendo esto. Vamos a invitar a Harta para contarle todo esto porque de verdad que no es ni medio normal. O sea, así de que les lo digo. Harta, no, te vas a creer lo que te voy a contar. O sea, no te lo vas a creer. ¡Pues cuéntamelo! ¡Quiero saberlo! Harta, de verdad, no te lo vas a creer. Estaba hablando con la señorita Suisy y de repente me dice, vamos a darle envidia. Ha metido a un tal Daironcito que me da una mala espina. Que flipas al chaval y me cae súper, pero súper, pero súper mal y quiere darte envidia con ese tal Daironcito. Daironcito para, en plan, ¿es su novio? Supuestamente dicen que son solo amigos, pero es que es el más falso. O sea, ¿me quieres decir que la señorita Suisy, que es como mi hermanita pequeña, tiene novio? Pues, va a ser que sí. Dime, por favor, que tienes agregado a ese chaval, porque es que te lo juro que lo voy a desmantelar ahora mismo en tres putos segundos. Estoy flipando, os lo prometo, estoy flipándonos lo siguiente. Me acaba de invitar la señorita Suisy, o sea, no entiendo nada. Mira, se ha abierto el harta. Este Daironcito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es sin pollas, literalmente tienes un normal. Mira, señorita Suisy, ahora mismo tú no vas a hablar. Voy a hablar yo con el tal babacito. Es novio, un babuino, un babacito de mi puta hermana. Que no tiene, que no tiene hermano. Porque es tan tonto, porque literalmente los padres no querían tener a otro niño tan tonto. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a calmar. Me parece normal, la verdad, me parece normal. Es que siempre igual, harta. Pero vamos a ver, no es... ¡CALLARON LA PUTA BOCA TODO EL MUNDO! Piti, ahora te lo digo, en serio. Dime la pura verdad. ¿Qué? ¿Estás con él o no? Suisy, ni puto caso, no se lo diga. No, no se lo diga porque no le incumbe lo que tengamos nosotros. Y si somos amistad o algo, da igual, no se lo digan nada. Sí, vale, harta, sí. No sé si quería saberte con la tuya, pero sí. Lo sabía, es que lo sabía, tío. Es que lo tenía clarísimo. Daironcito, 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 Daironcito. O sea, no sabes la cagada monumental que acabas de hacer en tu vida. Pero es que acabas de echarte un pedazo de truño en tu vida. Y es que es el típico niño rato del primero de la ESO. Vale, os propongo una cosa. Vamos a echar como una especie de PvP, ¿vale? Yo voy a ir con Daironcito. Y tú, harta, con Claudia, ¿vale? Y si yo pierdo, lo dejo con Daironcito, ¿vale? ¡Me parece perfecto! ¡Vamos al puto lío de una! ¡Me parece genial! ¡Vamos de una! ¡Vamos de una! No me parece gusto, no me parece gusto. No me parece gusto. Ya está llorando, tío. Estamos, estamos, no, llorando. Vale, vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Pero la pregunta es... No, 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 ya está, ya está, ya está. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros perdemos y vosotros dos ganáis? Pues tú, vale, harta, dejas, y bueno, y Claudia, dejáis que yo y Dairon sigamos con esta relación. Yo acepto el reto porque nosotros, como ganemos, Daironcito a tomar por culito. Chicos, 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 primer mapa 5. Esto no ha empezado aún y ya tengo unas ganas de encontrarme Daironcito, que flipáis. Pero ¿cómo que no le da eso? ¿Qué falso ha sido eso, bro? Claudia, 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 a mí no me disparo. A mí no me disparo. A ti no te disparo. Vale, veintimada, harta. Está ahí en medio, está ahí en medio. Un niño de 9 años no me puede ganar. Va, harta, eres puño. Ahí, murió. ¿Cómo? Venga, venga, ven aquí. ¿Qué falso ha sido eso, bro? Muy bien, creo que harta va de mi lado, ¿eh? Y ya está. Pero, ¿cómo? En plan, ¿cómo? Daironcito, ven aquí, cerdito. Nada, tío. Harta, 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 harta. Esto está hecho, ¿eh? Me ha matado. Para lobby, para lobby, para lobby. ¡Vamos! ¡No! De verdad, para que vuelva. ¡Vamos, Claudia, tú puedes! Te estoy esperando por aquí, ¿eh? Ah, tranqui, tranqui, tranqui. ¿Vamos? Le estoy esperando por aquí. ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Soy buenísima! ¡Sí, señor! ¡Venga! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vale, nosotros! ¡Sí, señor! Es que, harta, literalmente somos buenísimos. Así de claro, te lo digo. O sea, literalmente. Se me está quebrando hasta la muerte gritar tanto por el puto de Hironcito. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Que ahora mismo sí que tengo una buena escopeta! ¡Taironcito! ¡Taironcito! ¡Está muertito! Vale, vale, rápido, rápido. ¡No! ¡Vamos! Chicos, literalmente estamos a una ronda a ganar. Si ganamos esta ronda, hemos ganado. ¡Hijo de p... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Claro que estoy muerto! ¡No te voy a estar! ¡Vamos! ¡Claudia, por favor! ¡Quiero tu puto mejor nivel! ¡Quiero que seamos las personas que estemos dominando este PvP! Lo tengo aquí, lo tengo aquí, sí, sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, perfecto, Hironcito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos, vamos! ¡Se ha caído! ¡Vamos, Hironcito! ¡Vamos, Hironcito! ¡No, no, 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 no! ¡Pero, no, tío! ¡Victoria! ¡Chicos, mapa final! ¡En esto, Claudia, no podemos perder! ¡Venga! ¡Te va a reventar a Arta! ¡Vamos, Hironcito! ¡A ver si es verdad! ¡Vamos! ¡Y muerto! ¡No se lo creen y eres quien... ¡Cómo se mete la pu... ¡Qué buena copia! ¡Por favor, necesitamos ganar ya una ronda urgentemente! ¡Todo tu tiro, todo tu tiro! ¡Vale, vale, vale! ¡Muerto! ¡Aaah! ¡Daironcito, ven aquí, cerdo! ¡Venga, venga! ¡Ah, bueno, Daironcito! ¡Eres como una presa super fácil! ¡No, no, no! ¡Venga, señorita Suisi! ¿Dónde estás? ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Daironcito, a tu casa! ¡Venga, señorita Suisi! ¡Desde el cielo a la tierra! ¡Desde el cielo hasta la tierra! ¡Tío, soy malísima! ¡Así de claro te lo digo! ¡Soy malísima, tío! ¡O sea, de verdad! ¡Vale! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale! ¡Muertísimo! ¡Ya está, ya está! ¡Hermano, me he quedado del puto Daironcito! ¡Daironcito! ¡Está aquí! ¡No, no, no, no! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Duuu! ¡Chicos! ¡Ronda definitiva! ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo está aquí detrás! ¡Daironcito! ¡Ya vas a matar a Trampa! ¡Vamooo! ¡Ah, es que sois los perdedores! ¡No sabéis nada más que perder! ¡Sois malísimos! ¡Soy más malos, más rebeliados! ¡No es muchísima pena! ¡Dámonos, Daironcito! ¡Sí, mejor te veo en tu casa! ¿Qué? ¿Qué hacía que voy a decir? ¡Suscríbete al canal!